Yo dirigí esta película que se está proyectando hoy, que tiene que ver con la memoria, que tiene que ver con la historia, que tiene que ver con cómo en realidad todos somos una continuidad de lo que los otros, de los que vinieron antes que nosotros, sembraron, creyeron, y del proyecto de país que muchos soñaron desde San Martín hasta hoy. Y bueno, es un orgullo saber que somos todos partes de esta etapa de la historia de construcción de nuestro país. Perón se dirigía mucho a los jóvenes y esta película cuenta la historia de los que eran jóvenes en ese momento y escuchaban atentamente lo que Perón les decía. Igual que hoy, se sigue escuchando a Perón, tuvimos la película de San Martín, la película de Belgrano, o sea, tenemos muchos mensajes para recibir y convertirlos en acciones de construcción. Cuando yo hice estas entrevistas fue más o menos 2002-2003, o sea que ni imaginábamos que la película se iba a estar proyectando hoy en este contexto histórico y político. Entonces, es fantástico porque es como si hubiera vuelto a construir aquello que tenía que ver con la construcción de un país más justo, con la construcción de un país pensando en el bienestar, en la libertad y en la libre expresión y en la felicidad del conjunto. Y cómo la felicidad del conjunto provoca nuestras felicidades individuales. Esto surge mucho de la película y esto lo estamos viviendo hoy también. Entonces, es fantástico. Gracias por ver el video.